Oh, es Navidad, vamos a celebrar Hay vida y esperanza, mil más solos pa' bailar Oh, es Navidad, vamos a celebrar Los corazones se unen, es tiempo pa' amar Oh, es Navidad, vamos a celebrar Hay vida y esperanza, mil más solos pa' bailar Oh, es Navidad, vamos a celebrar Los corazones se unen, es tiempo pa' amar Oh, 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 oh Hoy hay fiesta, santa y baila, vamos a cantar Hoy es Navidad, vamos a celebrar Hay vida y esperanza, mil más solos pa' bailar Hoy es Navidad, vamos a celebrar Los corazones lloran, es tiempo para amar Hoy es Navidad, vamos a celebrar Hay vida y esperanza, mil más solos pa' bailar Hoy es Navidad, vamos a celebrar Los corazones lloran, es tiempo para amar Hoy hay fiesta, santa y baila, vamos a cantar Hoy hay fiesta, santa y baila, vamos a cantar Hoy es Navidad, vamos a celebrar Hay vida y esperanza, mil más solos pa' bailar Hoy es Navidad, vamos a celebrar Los corazones lloran, es tiempo para amar Manzana, canela y vino, tamales, queja y pino Hoy es Navidad, santa y baila, vamos a celebrar Suena la música, la glisa de los niños, toda felicidad Hoy es Navidad, vamos a celebrar Hoy es Navidad, vamos a celebrar Vamos a celebrar Hay vida y esperanza, mil más solos pa' bailar Hoy es Navidad, vamos a celebrar Los corazones lloran, es tiempo para amar Es tiempo para amar Hoy es Navidad, vamos a celebrar Hay vida y esperanza, mil más solos pa' bailar Hoy es Navidad, vamos a celebrar Los corazones lloran, es tiempo para amar Hoy es Navidad, vamos a celebrar Hay vida y esperanza, mil más solos pa' bailar Hoy es Navidad, vamos a celebrar Los corazones lloran, es tiempo para amar Hoy es Navidad, es Navidad